ustedes no son los únicos tienen infiltrado mi vida aquí todo el mundo tiene infiltrado y tú sabes que álex otra hora también tiene muchos exes ok no existen ok porque me contó a la cabeza pero sí infiltrados ok nosotros tenemos infiltrado bueno hay que decir a nadie en un infiltrado hay que decir la verdad ana tiene un infiltrado meter otro porque estoy atrás en la competencia que ahora me ha quitado todos los puestos mi amor nada más y nada menos que en con filo supera hace 20 años el colmo de los porque esto ha sido lo mucho con los tumores con lo demasiado con los textiles con permiso que ven falta para adentro para afuera esto está muy fuerte era un fuerte te los aseguro que está por fuerte compártame que esto está muy fuerte mi amor muy fuerte ya no sabe qué hacer primero está buscando patrocinadores que no lo pusimos el otro día verdad pero mira esto mañana mañana hablamos de los patrocinadores pero me confilo porque con filo y otras y el espacios comerciales publicitarios comerciales tanto que tanto peste que hablaron de eso y que ellos no hacían comerciales y que nada y que eso es del eso es de la república pasada y ahora por eso digo que son menudero lea lo mismo con los 50 minutos de casi que de 10 pesos que le dé un esponso ya veremos porque eso eso es apostando a que la gente de miami se promocione en cuba totalmente cuidadito como lo vemos con los youtubers de que viven en cuba pero promociona un negocio de acá vas a ver una pila de de fachatado no voy a decir disparate arrastrado cuba max cuba max emplea televisión nacional ojo con eso alegadamente una teoría es una teoría pero es una posibilidad de los que toda la gente es una posibilidad de con la que el negocio le va a pagar un espacio publicitario a cuba visión pero claro y de eso nos ha hablado chicas de no nos ha hablado que además caería ahí los los negocios de la dictadura o los que tienen vínculo con la dictadura y los que son permisivos con la dictadura porque a mí no me van a dejar anunciarnos a nosotras juntas y rebantes también también tomando nota estaremos tomando nota vamos a ver rápidamente para poder saltarle porque tiene 12 minutos y no tenemos 12 minutos pero increíblemente una pelanero con filo ha hecho un top ten de canciones protestas ellos le han llamado que son las más ridículas pero con el pretexto de las más ridículas el infiltrado de ana olema ha puesto 10 canciones protestas en la televisión cubana con su nombre con sus artistas al final ha sido promoción yo me canso y se me cae la lengua de decir que la mala publicidad no existe y si usted habla mal de mí yo estoy feliz y si habla bien de mí también porque al final me está dando promo ok eso es ley de marketing número uno a usted no le importa que hablen mal si es muy mal que le desgarran el servicio usted hace damage control pero al final más gente la conoce y la busca y va a ver si es cierto etcétera etcétera o sea que la mala publicidad no existe ellos han hecho eso y además han puesto unos trozos de cada canción exacto está al nivel de la diosa de camancola del único de rey chaves de baby lores mi amor felicidades felicidades mi amor eso es como un grammy es un mío y literalmente literalmente y mira qué curioso porque saca ese tema de las madres que funda visitó y es un tema porque tiene una como el estilo de la visita que es un poquito raro por decirlo así es diferente alternativo entonces y tú y yo pasó sin pena ni gloria menos para ello para ellos no para yo ahora yo es que me quedo me quedo congelada cuando veo que ellos hacen eso a lo mejor no porque yo creo que están trabajando para nosotros yo creo que cuando tú cuando tú miras el vídeo vas viendo cómo comienza a cómo termina y tiene una narrativa pero que te puedo decir espectacular la verdad que mi agente está bien está chao eso sea un infiltrado mi vida y no es de ustedes que ya hace 20 años que salió de la de la militancia y no se acuerda ya ni de los nombres de los dobles agentes tú no puedes ir ahí a sentarte para tú decir que tú eres el infiltrado oposición por 16 años y no decir en tres horas ni una sola cosa que hiciste para la oposición ni cómo te reclutó el coco ni como ni nada ni cuánto te pagaba mercenarios a ver esto caballero compartan por favor en esta hora somos 715 personas muchas gracias por la conexión por favor suscríbete a nuestro canal de youtube puntas y revueltas déjanos un like un comentario y dinos que qué te parece esto ahora confí lo vamos a hacer una dinámica mi vida si tú crees un infiltrado en confilo corazones en ese chat corazones el infiltrado nosotros mejor que el de manuel ok el de manuel no sirve para nada el de el de anna mira cómo la pone ahí y si tú crees que no que no es un infiltrado que están confundidos vamos a poner manita para arriba vamos para allá hoy vamos a hacer un programa un tanto diferente porque vamos a estarles presentes cuidadosas el todo es que tiene que hacer un poquito porque tiene un cuerpo incómodo está malísimo lo siguiente de las 10 canciones contra la cruel dictadura que nosotros alegremente defendemos 10 canciones que no tienen sentido están muy divertidas no tienen los valores de productor ayana por tu madre yo sé que tú se que va a terminar temprano pero mamita esto está esto tenemos que haber empezado las siete de la mañana mira este hombre acaba de decir ahí canciones contra la cual contra la cruel dictadura que nosotros alegremente defendemos de dios le dio por el dictadura nosotros alegremente defendemos o sea caballero en la ironía en política no no esto es el mensaje está directo somos unos hp defendemos una cruz dictadura o sea hello ese guionista ese infiltrado obviese de eso óyeme mi respeto por usted colega la color donde mira esto mira esto función que dan grima están advertidos de que el contenido de las mismas puede afectar su sensibilidad esto es con filo un espacio para mostrar con todos los matices las noticias los hechos las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la lista fin número 10 empezamos fuerte y sobre todo hay que reconocerles la valentía la valentía de hacer referencia a la operación peter pan en una canción religiosa contra el revolucionario no lo juzgo nosotros también lo hubiésemos hecho pero para sus objetivos tocar esa tecla es un poco contraproducente son valientes es que por mucho que le quieran poner la ironía lo están diciendo esto es una cosa que vamos a ponerle ahora son valientes nosotros también lo hubiéramos dicho así es lo que está diciendo a mí no me importa la entrelínea es que el mensaje comunista está entre líneas y el mensaje opositor está clarito como el agua al carrito tú vas a ver señores comparte que esto está muy brutal te comparte por favor libertad de la mente aquí es muy buena además es una canción religiosa exactamente pero es brutal aquellos niños los que hoy son hombres pasa el tiempo y el tiempo pasará en el futuro y le quito el amor de dios infinito si luchamos es un grupo de muy bonito ver a de semer al insu a baby lores que se tapó un tatuaje de fidel si baby lores todo el mundo se acuerda de eso vaya máquina de hacer dinero seguimos con el puesto número 9 y ahí tenemos acá mancola el hombre ya no sabe a qué oponerse así que grita abajo todo abajo yo y por si no nos quedaba claro lo pinta en un cartel se nota que le metió cabeza al asunto y además suena esta faceta guadina y de la diosa mereció un reconocimiento en este top número 8 porque nacimos libres tú y yo 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 nacimos libres le están diciendo a la gente entonces los cubanos están escuchando eso escuchando eso nacimos libres continuamos en el séptimo lugar pero tú andas en el canto por ahí tú andas en el canto por ahí y te estás poniendo disfruta tienda para acá no yo estoy escribiendo estoy escribiendo todas las frases que están poniendo ah ok ok estoy escribiendo estoy escribiendo y para completar nacimos libres para completar nacimos libres usted lo sabe que nacimos libres yo me voy a morir el camel es bueno tengo entendido que es un reggaetonero que hace reparto ahí tú no sabes quién es el camel la verdad es que no me acuerdo de él no sé cuándo se pegó no sé cuándo se fue pero dimos con esta canción suya que es una joyita son grandes artistas todos me puede usar reparto o no pero es un actualmente reparto el sexto puesto se lo ganó con mérito el único y sus interpretaciones bíblicas ustedes se preguntarán que tiene que ver la pobre Eva en todo esto el único mi hermano y se supone que somos la raza más inteligente y parece que fue suficiente que por una manzana dan actuar estupidamente porque va lo trató fríamente lo manipuló lo utilizó poniéndolo caliente un cuido tajalas más que una carreta mantén la lengua adentro para que no te comprometas rodeado de falsos profetas al único sí lo recuerdo de cuando cantaba para papá un temazo de cuando estaba yo en el pre hay oídos pero bueno hagamos un acto en el camino para que se queden enganchados los cinco mejores temas tienen que esperar a que Gabriela haga su sección en la mirada no pero de eso lo vamos a faltar un momentico entonces va a faltar para ir directo al otro y después y un pedacito del musicólogo podemos aumentar unos minutos más yo creo ok porque el musicólogo la metatranca el musicólogo está de nuevo sí está muy tranquilo aunque sea un segundito ok aquí me parece que ya 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 cinco de esas canciones que dan grima y ahí nos encontramos con este señor que se llama Rey Chávez él mismo se presenta en su video por suerte resulta que Rey dice que va hasta allá no más dictadura él se fue ya no vio aquí pero está muy preocupado bueno lo de siempre otro que se intentó pegar con la agenda antigubernamental y no lo logró la verdad sea dicha es muy buena la canción de Rey Chávez muy linda hoy canto para que me escuchen somos aguicieron ya me cansé de callar soy Rey Chávez en la posmodernidad un abrazo a Rey Chávez dos estrofas se pueden hacer grandes cosas esa canción es bella pero mientras cantando a los monumentos nadie saldrá herido esa canción por lo menos está pegajosa a ver que no tiene mucho sentido estar gozando si la cosa está tan mala y la cruel dictadura bueno aquí se dice pero por algo la cruel dictadura es la menor ni se pega ni se baila ni nada es un dolor un señor que se quiere parecer arjona y canta sobre sus sueños conspiranoicos en los que la izquierda es muy mala y hay que porque juntos somos más jugarita libertad bueno le desea la muerte a todo el que profese la izquierda muy democrático esos son mis deseos para el año que viene que caiga a la izquierda y su plan de aplastarnos a todos que los ignorantes seguen de botar estas mierdas para ver si al fin logran abrir los ojos los ojos en la cabeza del artista esto debía tener algún sentido porque rimas no tienen ninguna parte lástima que desde afuera no se aprecia igual a Nolem alcanza el prestigioso segundo lugar de este top con una canción de madre antes de revelar el número uno para que no digan por ahí que hicimos este programa solo para divertirnos cosa que no se aleja demasiado la verdad les traemos una opinión seria y valiosa para variar el músico y crítico Oni Acosta accedió a enviarnos sus consideraciones por esta industria musicalántica en exclusiva antes de revelar el número uno y para que no digan por ahí que hicimos este programa solo para divertirnos cosa que no se aleja demasiado de la verdad les traemos una opinión seria y valiosa para variar el músico y crítico Oni Acosta accedió a enviarnos sus consideraciones sobre esta industria musical anticastrista en exclusiva una industria musical y castrista sin de amor hola muchas gracias un placer nuevamente que me hayan invitado a participar en este programa y bueno por supuesto cuando uno habla de esta industria de esta maquinaria de canciones cultural pero específicamente del tema la música creada por Alessandro Otavola impulsada auspiciada ay que dolor ciertas dicotomías ciertas ambigüedades son canciones que ven de la perspectiva morfológica musical y textual no tienen una no son originales no tienen un atractivo desde la no colocación de símbolos de la no colocación de un lenguaje lírico un lenguaje metafórico un lenguaje realmente interesante por supuesto yo he tocado eso yo he tocado eso yo he tocado eso una frase musical exacto este no tienen lírico no tienen metafora mi hijo como que no te lo he escuchado parece que es muy directo el lenguaje y la última canción vamos a parar hay escuchado nosotros hubiéramos deseado no hacerlo pero este es el trabajo y hay que cumplir con el deber en el número uno un compañero que puso a sus dos hijos a hacerles el coro y a cantar presos porque sufran presos porque terminan terminan preguntando presos porque yo supongo que yo hago la canción de las madres alza la voz por cada preso por cada preso toda Cuba escuchó eso me basta me basta mira Maricé me acabo de estar yo también yo también lo sentiste ¿verdad? sentiste el click yo también yes ponen la canción anterior que es la mía con Davidcito es es una madre hablando ¿qué siente una madre cuando tiene que ver a su hijo que tiene una madre si el niño tiene 16 añitos que le dice una madre y después pone presos ¿por qué? le está respondiendo a una madre que tiene al niño preso ¿por qué está preso el niño? cuéntame Liu dime algo ahora mira te voy a dar es que tienes toda la razón y estábamos hablando de que cada pedazo que cogieron es muy significativo les voy a leer el mensaje que le mandaron desde Confilo que le mandamos nosotras al pueblo cubano con nuestro infiltrado en el equipo de producción de Confilo dice lo siguiente Cuba despierta rompe el silencio si luchamos siempre unidos abajo este abajo aquel abajo tú y abajo yo nacimos libres tú y yo nacimos libres no pierdo la fe en mi Cuba se supone que somos la raza más inteligente no entiendo lo mismo lo que puse aquí mantén la lengua adentro para que no te comprometas estás rodeados de falsos profetas basta ya que hay un pueblo que sufre ya me cansé de callar basta ya ya Cuba despertó la dictadura se acabó y llegó la hora el momento es ahora para que juntos seamos uno Cuba grita libertad esos son que le caiga esos son mis deseos para el año que viene que caiga la izquierda y sus ganas de aplastarnos a todos que los ignorantes dejen de votar todos esas mierdas y abran los ojos que le dice que le dice una madre cuando su hijo le llora cuando están en la visita cuando tiene 16 una madre amamanta con la espada en la mirada y le habla fuerte presos por qué levanto mi voz por cada preso por los que están sufriendo presos por qué un gran mensaje una gran canción han hecho con todas una gran canción una gran canción espectacular guárdamelo ahí guárdame de todo eso ahí guarda ese papelito y me lo mandas para acá porque con eso sin duda hay que hacer algo es brutal 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 bueno muchas gracias a los muchachos de Confilo por haber enviado ese mensaje tan contundente y tan fuerte al pueblo cubano seriamente lo digo viste muchachito el hijo de Manolo viste nuestro pintado como está durísimo mucho mejor y bueno para que no 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 Gracias por ver el video.